¡Buenos días mis señores! ¿Cómo se encuentran ustedes en el día de hoy? Le hablo así bajito porque Jesús está durmiendo Que le tocó trabajar la noche entera Bueno, él estaba trabajando desde ayer Empezó ayer a las 6 de la mañana Y llegó ahorita del trabajo Pero sí, por eso le hablo así Y yo estoy aquí cocinando Bueno, ya tengo la bichuela puesta Pero miren el reguero de losa que yo tengo, señoría A mí eso no me... bueno, esta está limpia Pero esta tengo que fregarla Y nada, ya veo un poco la bichuela puesta Aquí tengo la carne ya sazonada Miren qué rico, miren Miren, me la muestro Bueno, no se ve tan apetitosa que se dice Porque está cruda, pero sí Es una carne de res Tiene el sofrito, el sofrito dominicano Que aquí en YouTube hay muchísimas recetas Creo que mi amiga Yocasa tiene una receta Bien, pero bien buena Así que vayan y visítenla Y si les interesa que yo la haga a mi estilo Pues me dejan saber Pero sí tiene cebolla, verdura Cilantro Ajo Apio ¿Qué más? Ay, tiene tantos vegetales que ni me acuerdo Ají verde, ají rojo, ají amarillo Pimientos, lo que le llaman pimientos En mi país le decimos ají Pero sí, tiene un olor súper rica Ya la bichuela la tengo puesta Pero antes de ponerme a hacer el arroz Y esta carne Voy a terminar de guardar la losa Y nada, dije, me lo pongo ahí A hablar un poco con ustedes Pero anyway, déjame yo terminar de hacer eso Friego Y ahí entonces Le grabo un poquito a ustedes De cómo quedó la comida Y cómo va nuestro día Y sigo chequeando que los muchachos Hagan la tarea Porque miren Ahí está el Abelito Dique haciendo la tarea Y el Abel El Abel está en el cuarto de él So Deja yo Y seguimos Hoy estoy lavando Miren la ropa, miren Miren la ropa tendía afuera ¿La ven? ¿La ven? ¿La ven? Esta que está aquí Está lavando Y miren el reguero La casa completa Pero ese reguero Hoy se terminará So Seguimos Bueno mis amores Y ya terminé El segundo fregado del día Ahora lo que voy a hacer Me voy a poner a hacer La carne Y el arroz Porque ya casi No tengo reto Ya casi hora de De comer ¿Qué hora es? ¿2, 9? ¿Qué hora es? Uh, son las 11 y 14 Estoy tarde Así que vamos a Terminar de cocinar Ya lo de cocinar Lo que me falta Es hacer El arroz Bueno Entonces me van a ver Hacer arrocito ¿Larrocito? ¿Quién dijo que arrocito? Hacer la carne Ya yo la tengo aquí Sazonar Rica Y Nosotros los dominicanos Comemos Otra chismal Comemos La carne Cocinamos la carne Con azúcar ¿Sí mis amores? Cocinamos la carne Con azúcar Yo no voy a hacer mucha No es mucha carne Es un poquito So Está mucho Para otros países Es raro ¿Ustedes le echan azúcar A la carne? Sí Nosotros le echamos azúcar Pero es para darle color No es nada así como Para darle sabor Nada más Es como para que la carne Coja un poquito de Ese color así como caramelo Por eso es que si ustedes Quieren la comida De los dominicanos Creo que los puertorriqueños También hacen eso Hay muchos países Ya hay muchos países Que lo hacen eso Y le echan azúcar Y la comida así Queda como ese caramelosito Si ustedes son de otros países Déjenme saber Si ustedes también hacen lo mismo De echarle azúcar a la carne ¡Suscríbete al canal! Me faltan con esta toalla Y que es una toalla de la cocina Y me falta lavar esta sábana Y ya estoy terminando Y esa máquina Y después de eso ¿Qué voy a hacer? Entonces voy a tender Esta ropa, señores Vamos a tender la ropa Y así miramos un chin afuera Y cogemos un chin de aire Y aquí está la ropa tendida Miren cómo se ve afuera Verdecito Y bonito Miren qué lindo está el día Está bien bonito Está verdecito Miren las matas Cómo se ven Qué bonito Pero lamentablemente No se puede salir Lo que hay que pedirle a Dios Que esto pare Ir a secar la ropa Al lugar ese Donde se secan la ropa Se puede A mí No es caro Es barato Aquí ir a la lavandería No es caro Es barato Porque una máquina Es un dólar O sea un dólar Y las que paga Son 25 centavos Pero esto dentro de la base Pero El problema está En que como no se puede salir Pues yo prefiero hacerlo Aquí en la casa Y lo hago a Lo hago a mi propio tiempo Ustedes ven Tendré esta ropa Para servir la comida Ya Fájame A limpiar estos muebles A ver Ya está terminando su tarea Ya Y tú a ver Ya está terminando Casi Bueno mis amores Antes de seguir limpiando Decidí tomarme Un descansito Aunque sea 10 minutos Porque quiero darle Una noticia A ustedes Yo estoy súper Pero súper feliz Un muchacho O un señor Se comunicó conmigo Y me dijo Que quería tener Como una entrevista Como una conversación Para conocer un poquito Más de aquí Para conocer un poquito Más de mí En su canal De Facebook Él me dice Que he tenido Muchos años De periodismo Y cosas así Pero Anyway Eso no es lo que importa Lo que importa es Que por fin O no por fin Pero el punto De este canal Está llegando Que por esa fue la razón De que un día Yo decidí Abrir ese canal Y es que Yo decía Si Dios me dio La bendición De yo poder vivir aquí No todo el mundo La tiene Entonces yo dije ¿Por qué no compartir Mis experiencias Con otras personas Que no pueden O que le gustaría viajar Pero lamentablemente Le da miedo Viajar O también Que no tienen dinero Porque la verdad Hay que decirle Mudarse a Japón Es algo bien Dramástico Dramástico Así se puede decir Algo bien grande Y ya que Dios Me dio la oportunidad A mí De hacerlo ¿Por qué no compartir Mis experiencias Todas las cosas buenas Que me han pasado aquí También las cosas malas Y si El canal está dando Su fruto Así que ya saben Aquí Yo le voy a dejar Toda la información Quizá ponga un post Porque La conversación O la entrevista Será en su canal De Facebook Pero aquí Yo le voy a dejar Toda la información La entrevista Será el viernes Si el viernes Si el viernes Entonces yo lo que voy a hacer Es que voy a poner un post En mi comunidad Y ahí ustedes Para que vayan Y me apoyen Y celebremos Junto este triunfo Porque es un triunfo Señores Es un triunfo Y también para que lo apoyen A él también En su tema De su canal En el Facebook Así que ya saben Estén pendientes Mis amores Para que vamos Ahí van a tener La oportunidad De hacerme Toda la pregunta Que me han hecho Que yo O se me ha olvidado O no he puesto atención O he querido responderle Y se me ha olvidado Así O no he tenido La oportunidad De responderle Y si quisieran Saber más De mi familia Ahí también van a tener La oportunidad Así que ya saben Aquí le voy a poner La información Para que ustedes vayan Y nos apoyen Así que ya saben Uy Yo me voy con mi tesecito Para seguir limpiando Miren que bonito Señores Si ustedes no lo han visto En mi canal Yo le invito A que vayan Y vean ese video Porque quedó súper Ay la luz No deja que se vea Ok Quedó muy pero muy bonito El CV Miren que bonito está Así que vayan Y vean este video Para que Vean lo fácil Que es De hacer Y ahí ustedes Pueden personalizar Su propio plato Pero miren que lindo Ven Súper bello Súper 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 Soy ya para el que quiera Se sirve Mmm Esa carne está de rica Señora Y está bien blandita Esa carne bien Bien blandita No la voy a echar toda Voy a echar la mitad Pero sé que aquí Los muchachos Nos la comen toda Hice una pérdida Con el aire Y ahí está La bichuela Y aquí está El arrocito Toma Bueno mis amores Y así terminó Ya aquí está La comida La carnecita Miren que bonito Se ven mis platos Ahí Ay pero yo estoy emocionada Esos platos Se me desconectó La luz Con esta A ver al favor Esos platos Me dejaron a mí Ah no Nadada Vamos a decirlo así Pero sí Miren que es rica Rosa Bichuela Carne Y una ensaladita Súper pero súper Rápido Yo hice Ahí está Adel Poniendo la mesa Adel ¿Tienes unas palabras Que decir? Stay inside Hora de limpiar Bueno mis amores Por fin termina De limpiar los muebles Limpié todo eso Nada más me falta Mapear Pero lo voy a hacer Después que friegue Pero si ustedes Se preguntarán Y no sé Si tú le echas agua A tus muebles Y no se te dañan ¿Cómo? Porque aquí sale el mold Imagínense Con esos cambios De temperatura Que dan aquí El mold sale Donde quiere Y hay que estar Limpiando y limpiando Pero Nosotros tenemos Esta máquina Que es un ¿Cómo que se dice? ¿Humidivider? Ya Entonces esto lo que hace Para los que no sepan Esto lo que hace Es que colecta el agua Recoge toda el agua Que hay aquí en la casa Y mírenme en fashion A mi señora Estoy limpiando Que estamos Esto colecta el agua Cualquier humedad Que hay en la casa La colecta Entonces cuando yo limpio Los muebles Me aseguro de ponerla Aquí Ahí cerquita de los muebles Y ahí lo dejo Y mañana Ustedes verán Si sigo grabando En esto Con este tema Pues le enseño Esto aquí Esta cubeta aquí Amanece Llena de agua No sé si lo están mirando Pero sí Ups Se desconectó Pero ahora yo lo conecto Y eso es Mañana amanecen secos Los muebles Que es lo mismo Que yo hago con la ropa Cuando la ropa No se me seca afuera La adentro Prendo esto Y esto colecta Todo Todo el agua Y Vuela Se me secan los muebles Ahora voy a seguir Y lo que voy a hacer Ahora es que voy A fregar Ya esta área Aquí está Un poquito limpia También Y aquí Entonces me falta Fregar Vamos a fregar Y le voy a mostrar La del que está Limpiando los baños Dile tú ¿Los hombres limpian O no limpian? Ahí está Yo no te veo la cara ¿Cómo es? Espérate que no No puedo estar No puedo ir 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 Y aquí está y y y y escuchan eso las alarmas están sonando de eso algo aquí afuera para que ustedes vean también lo bonito que está aquí al frente está soleado y aquí al frente la gente tiene mira yo tengo que bajar esa es la alfombra de aquí del puro pero como yo ma piel aquí te conocí a mi salida y si miren qué bonito está aquí el sol guau miren las flores de ahí cómo están ese parquecito ahí está bien bonito hay muchas flores y ahora mismo pero el sol no deja que se vea y miren la gente a japonés caminan un poco por aquí yo siempre lo veo a ellos caminando durante pero miren los niños de la escuela también están de caminos a la escuela todavía está ay yo no entiendo de verdad que yo no entiendo cómo es el caso aquí pero si miren allá donde se ve allá pues ahí es que hay como noche y nada deja yo seguir aquí adentro limpiando porque no diga porque ahora mismo el mundo estamos que todo es una conspiración o lo que dije ahorita que quería mostrarles esto pero déjenme bajar esta silla para que la casa se vea que de verdad yo limpia porque con choles eso eso ahí eso fue una funda de naranja que jesús compró de él pensaba que era china naranja dulce así que nosotros dominicanos decimos china y es naranja es toronja el me vino hay gente mira completo en china mira qué grande están y yo jesús eso no es china eso es toronja y resultó ser que sí es toronja pero bueno déjenme bajar esta silla y ahí seguido pese 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 entonces aquí está donde está oh miren eso eso lo que quería mostrarles aquí de los muchachos primero lo mandaron el command no el command no sé cómo decirle pero anyway lo pusieron en la página de aquí y mire es como un time un time time capsule para los muchachos yo no sé cómo se dice pero es como para ellos eh recordar ustedes saben que eso que está pasando ahora mismo esto es algo histórico y van a pasar los años y los nietos de los nietos de nosotros van a a saber eso que pasó esto de esta enfermedad que está pasando entonces esto ya lo ayuda a ellos a escribir esta parte escribir una carta de para mí este paquete este paquete se lo mandó a la escuela de adela pero ya yo lo había visto antes y lo igual de el pago para ponerse a ustedes para que si ustedes les interesa mire esta especial ocasión ocasión especial y ahí ellos van escribiendo los días de las cosas que han estado pasando ese es el print de la casa de todo lo que estamos aquí en la casa eso es muy pero muy bueno mire es creo que dice you are not stuck at home you are safe at home esto me gusta esta me gusta esta página y aquí sigue y aquí sigue y sigue no sé que van hacia la escuela si es que lo van a enterrar o o para después que pasen los años o es que para que uno se quede en la casa con ella pero yo le printie una a cada uno de los muchachos para que así cada uno de ellos lo hagan y cuando sean viejitos ellos tengan esto por los años de los años que vengan y se lo enseñen a sus a sus nietos porque esto es histórico señora bueno si estamos vivos si seguimos vivos vivos pero con la buena de Dios todo esto va a parar lo que hay que seguir pidiéndole a Dios pero miren si esto me fascinó a quien le interese eso dígame y yo le mando el file para que ustedes también lo printen y sus hijos también lo hagan pero esto está súper pero súper bueno se lo aconsejo a que ustedes hagan algo así no tiene que ser esto pero algo comprar un el periódico algo así yo cuando pasó lo de los a las torres gemelas también tengo cosas guardadas de eso para cuando los muchachos para los nietos míos pero si ahora si me voy a tomar mi tecita de té y le digo adiós seguimos mañana bueno mañana en el video que sigue yo lo que voy a hacer es que voy a limpiar eso ahí voy a hacer algo bonito la habitación de los muchachos y la habitación mía y ya terminamos así se termina este video Abel Abel di bye 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 no bye bye like that bye bye seguimos can you say seguimos 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 bye bye no bye no bye no bye no bye Gracias por ver el video